En el momento de dar cumplimiento al artículo 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las votaciones deban emitirse mediante el sistema electrónico incorporado en cada uno de los curules. De lo contrario, su voto no quedará registrado. Solicito a la primera secretaria, diputada Rocío Grisel Sánchez Amírez, tome la votación respecto al contenido del orden e informe a esta presidencia el resultado de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados respecto del contenido del orden del día leído por la diputada presidenta. Favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? ¿Se cierra la votación? Informo a la presidencia que se han manifestado 25 votos a favor, 5 en contra, una abstención de los 31 diputados presentes. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el orden del día. Gracias.